En estos dos años de legislatura no hemos visto absolutamente ningún avance. Vemos un Tamaulipas estancado. Independientemente de los logros del gobierno federal en cumplir con los objetivos trazados, no significa que se logre un avance en el combate a la inseguridad. Yo creo que hoy en día la política realmente debe ser mucho más profunda y debe ser un esquema integral en donde se conjuguen realmente varios elementos, varios factores y las condiciones las tiene que generar el propio Estado. Hoy en día he tenido la fortuna de poder recorrer la mayoría de las carreteras de Tamaulipas y no vemos la afluencia que se necesita y eso es falta de confianza. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.